Música Nos encontramos hoy 27 de febrero acá en la avenida 2 de la ciudad de Mérida entre calles 22 y 23 en la carnicería El Estibón precisamente lugar donde el Indepavis el prefecto de la parroquia y todo un equipo están haciendo control y garantizando que esta carnicería venda a precios regulados precios que han desaparecido los enaqueles precios que han sido víctimas de la especulación continua de la cadena que el capitalismo impone y que sin estos mecanismos de regulación del Estado pues los usuarios y usuarias, los consumidores estamos obligados prácticamente a pagar esos precios exorbitantes que se le inyecta al precio regular, al precio que el Estado ha garantizado a nuestro lado se encuentra la compañera Melina Salazar que es directora regional del Indepavis quien nos va a comentar un poco más de qué se trata esta actividad Buenos días Hola, muy buenos días Hoy nos encontramos en el Estado Mérida aproximadamente más de 60 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la Policía del Estado Mérida el Indepavis, no solamente del Estado Mérida sino tenemos fiscales también de Caracas tenemos a los compañeros de la Contraloría Sanitaria tenemos a compañeros de Mercal desplegándonos para dar continuidad al Plan Nacional al Operativo Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunta que arrancó el 7 de enero del presente año así como dijo el compañero la idea de este operativo es garantizar a todos los ciudadanos y las ciudadanas que todos los productos de primera necesidad sean vendidos al precio regulado por el gobierno bolivariano nos encontramos en esta carnicería encontrando algunos ilícitos primero falta de controles sanitarios por lo que va a sufrir el cierre de 72 horas aproximadamente esta carnicería hasta que se ponga a derecho además sumado a eso hicimos una venta supervisada de 200 kilos de pollo y de 300 kilos de carne el llamado que hacemos a todos los comerciantes del Estado Mérida del municipio Libertador o de cualquier municipio del Estado es que se pongan a derecho no solamente con el precio regulado sino también con todos los documentos que exigen las leyes venezolanas para ustedes poder vender los productos de primera necesidad el llamado es a todos los comerciantes a todos los distribuidores porque los pequeños bodegueros son los últimos eslabones del nivel comercial hacemos un llamado a los grandes distribuidores a los grandes productores a que saquen la mercancía al precio regulado digamos que a ellos también hay que llegar les vamos a seguir por acá recorriendo la larga cola que se ha hecho puesto que estos precios realmente no se ven en la cotidianidad las carnicerías siguen especulando y bueno se ha desplegado una larga cola por acá por la avenida 2 entre algunos usuarios y usuarias que se encuentran acá esperando su turno para adquirir los productos al precio regulado nos dice su nombre buenos días buenos días mi nombre es blanca córdoba qué le parece este tipo de operaciones que está llevando a cabo el INDEPAVI junto con el prefecto de la parroquia y la comunidad de este sector me parece maravilloso que estemos pendientes de los precios que le están poniendo a los alimentos sobre todo a la carne que la venden a 68 bolívares del kilo y tengo entendido que el precio normal es de 22 bolívares debemos denunciar no quedarnos callados porque yo pienso que quedarnos callados es seguir fortaleciendo la mentira de la oposición con respecto a que no hay comida el alto costo de la vida es mentira todos los precios están regulados y bueno el día que esté la carne costosa no la compremos denunciemos comamos ese día otra cosa y que sigan denunciando y que el INDEPAVI siga en la calle ¿Qué medidas cree usted que puede tomar la comunidad organizada para acompañar estas políticas que el INDEPAVI lleva para luchar contra la especulación y el acaparamiento? Reunirnos, reunirnos siempre apoyarlos en las cosas donde estén ellos apoyarlos siempre reunirnos con ellos y fortalecerlos fortalecer y apoyar sobre todo este tipo de acciones del día de hoy hay que estar al pendiente al pendiente para seguirlos apoyando para que sigan fortaleciendo cada una de estas acciones Sí, bueno, esta es la realidad más o menos que se vive vamos a hacer una vista por acá hacia la larga cola seguir buscando algunos usuarios y usuarias que se han apostado acá esperan su turno para conseguir los productos al precio regulado el capitalismo funciona de esta manera si tú lo regulas por un lado ellos buscan la manera de especular si regulas un precio crean el producto con una especie un sabor adicional para tener esta situación amigo, disculpe, nos dice su nombre y nos comenta que le parece este tipo de actividades que lleva el INDEPAVI para ponerle coto a la especulación Tarciso Fernández Rivas bueno, para mí es una cosa muy buena porque la gente de aquí que están vendiendo le están pregando a la gente y entonces eso tiene que pasar para el pobre y menos para el rico el rico es el que tiene porque ese es mejor que compra mejor sea la carne más buena y a nosotros pues todavía nos están dejando el pellejo y eso el gobierno regula los precios pero sin embargo los carniceros no cumplen vemos como están incluso cerradas las demás carnicerías por miedo a vender al precio regulado y seguro los quienes originan esta cadena pues los grandes comerciantes también le meten el sobreprecio a la cosa ¿cómo puede el pueblo defenderse de la especulación y el acaparamiento? ¿cómo pueden defenderse? bueno, uno puede defenderse por lo menos uno mismo también, o sea ayudar al pueblo también uno mismo meterse también a las carnicerías hablar con la gente para que la gente no compre las cosas tan caras y yo estoy de acuerdo con el gobierno también porque el gobierno ha hecho mucho, mucho, mucho por lo menos en Venezuela también le digo yo que Dios me lo cuide, me lo jorezca a mi comandante Chávez para que me lo liente y me lo mejore rapidito o sea, también la Santísima del Viren que me lo cuide, me lo jorezca bueno, este es el sentimiento del pueblo humilde del pueblo merideño que está aprovechando pues este hecho que no debería ser un hecho extraordinario que debería ser lo cotidiano que se cumpla la ley en Venezuela y que podamos realmente superar el modelo capitalista que sigue imperante en nuestro país para Tatu y Televisión Comunitaria con todo el gusto y el placer trabajamos para ustedes en esta oportunidad Laura Guzmán en la cámara y mi persona Fabricio Martorelli adelante compañeros en el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!